Aire andalusí, aromas de Irlanda y mucho swing en una fusión con Raíz Extremeña y el Castúo por Bandera. Así podríamos definir el nuevo disco de Aulaga Folk titulado El Rodar del Bolindre. Un trabajo que supone un ilusionante paso más en la consolidada carrera de una de las bandas de referencia en la región. Javier Ilurde es una representación de Aulaga Folk que está ahí de estreno, ¿verdad? Acabamos de sacar nuestro último trabajo, que por cierto es el sexto, se titula El Rodar del Bolindre, entre paréntesis El Roal del Bolindre, que se entere bien la gente que somos de Extremadura y la verdad es que ahora mismo tenemos una satisfacción grandísima. Le estamos presentando por varios sitios y el público es una pasada, lo está aceptando súper bien. En este disco lo que hemos pretendido es un abanico de estilos diferentes, una amalgama de colores, sabores, sensaciones, tocando la música celta, el jazz, aunque siempre desde la raíz de la música tradicional, dándole nosotros un giro a lo que nosotros sabemos que es el sonido aulaga. El disco se llama así porque hemos pensado que al igual que un bolindre es redondo, rueda, pues eso es lo que queremos como hacer nuestra simbología de nuestra música, que vaya rodando por todas partes, en definitiva que ruede el bolindre. La verdad es que estamos muy a gusto con lo que hemos hecho, se ha tardado cinco meses en grabar, lo hemos grabado en Plasencia, lo hemos masterizado y mezclado en Valladolid, y la verdad es que estamos muy satisfechos por el sonido que se ha realizado. El sonido que ha quedado ha sido un sonido totalmente aulaga, potente, grande y creo que va a gustar a muchísima gente. En el apartado letras tenemos como aproximadamente un 60% de letras tradicionales recogidas principalmente del folclore extremeño y un 40% de composiciones propias. Bueno, a ver si te parece, vamos al local de ensayo y tocamos un tema, pero antes te dejo con los compañeros que te quieren contar algo del disco. El castúo en este disco ocupa una parte muy importante, es un proyecto que ya teníamos de varios años atrás, y hemos querido plasmar en el rodar del bolindre la riqueza de nuestra tradición, de nuestra cultura, y parte de esa riqueza evidentemente y de la cultura es nuestro deje, nuestro habla, el castúo tiene una parte muy importante. Los conciertos de Olaga son divertidos, dinámicos, interactuamos con el público, y lo que queremos es transmitir lo máximo posible y pasar un rato súper divertido. Y con el violín, pues bueno, procuro mostrar mi personalidad y aportar desde la voz del violín mi granito de arena en la música popular. Pues en la actualidad creo que hay bastantes grupos, pero es importante que sigan surgiendo para mantener viva nuestra música. Las expectativas con el rodar del bolindre, todas y ninguna, es decir, nuestra pretensión es simplemente mostrar, enseñar la riqueza de la cultura tradicional de Extremadura en particular, y de la música tradicional en general, y bueno, pues donde llegue el disco, bienvenido sea, la ilusión, cariño y trabajo no nos va a faltar, y todo lo que venga será bien recibido. Señor juez, pase usted más adelante y que es entrinto Jesús, no le dé a usted ansia, no le dé a usted miedo. Si venía ante ayer la fila, sostrumbó a la puerta, pero ya se ha muerto. Embargar, embargar los aviones, que aquí no hay dinero.